Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de filósofos 777, hoy traemos otro audio de las escachadas que se presentan con Mario Silva, hace varios años fue una de las grabaciones de Mario Silva la que puso o la que desestabilizó el régimen en cierta manera, hace unos días en venezolana de televisión, mientras se transmitía un noticiero y se daba una noticia, al pedirse o al hacerse el paso vía microondas para compartir una información de una escuela, al parecer se filtró un audio que tenía que ver con una conversación privada donde Mario Silva estaba hablando de los vampiros, quiero que escuchen el siguiente audio y ya volvemos. Se trancan accesos, vías para las escuelas de nuestros niños y niñas, tenemos el testimonio de una madre de una escuela que ha sido cercada, pues vamos a escucharlo. Tenemos las instituciones llenas de mierda, venezolana de televisión se la acaban de entregar ahorita a lo que nosotros llamamos el grupo de los vampiros. ¿Quién es el grupo de los vampiros? El hermano Jorge Reaza, Gustavo Reaza, Rubén Hernández, Tania Díaz, todos ladrones que los sacó el comandante por ladrones. Note como Mario Silva hizo énfasis a Reaza, a Tania Díaz, la quien había sido directora de BTV y todo lo que la gente que está junto con ellos. Nótese que cada vez se nota, se hace notar más el hecho de que son una cuerda de corruptos, de que todos son unos ladrones. Nadie escapa de ese calificativo dentro del gobierno. Cada vez hay más suciedad en los organismos, cada vez hay más suciedad en el régimen. Hoy en día, hoy 15 de mayo, les informo, ya lo dijo Capriles, se están consultando en reuniones que ha habido entre las Fuerzas Armadas con el Ejecutivo, se está buscando la manera de sustituir a la fiscal general Ortega Díaz por las declaraciones que ha dado, porque al parecer ella, hoy en día, puede desestabilizar al régimen con una sola decisión. Entonces, una sola decisión. Ella está en la facultad, inclusive, de inhabilitar al presidente de la República, porque si ella, junto con el poder del defensor del pueblo, si ambos se unen, ellos desestabilizarían automáticamente el Ejecutivo Nacional. Entonces, presten atención a lo que va a pasar en los próximos días, en las próximas horas, porque esto está totalmente grave. Junto con lo que escuchamos en el audio, esto se va a poner peor. Venezuela prácticamente hoy, 15 de mayo, se encuentra en paro. La mayoría de los negocios están en paro. Se está hablando de un paro nacional. Varios estados están paralizados. No tenemos el 100% de la seguridad de que todo esté trabajando, pero hay muchos estados, municipios, que se unieron al paro y que han salido a protestar a las calles. Estos días que vienen van a ser muy duros. No podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia. No podemos bajar las guarimbas. Tenemos que seguir en las calles. Tenemos que seguir. Falta poco tiempo para la libertad de Venezuela. Bien. Así que, como siempre les digo, si no te has suscrito al canal, te pido que te suscribas. Al finalizar este video van a aparecer dos imágenes de Platón, en la que aparece debajo de la flecha. Esas imágenes para suscribirte al canal de Filósofo777. Y una segunda imagen de Platón, que va a aparecer en tu monitor, a la parte izquierda. Ese es para suscribirte a mi otro canal, que se llama Contra Cara con Filósofo777. Suscríbete a los dos canales para que estés informado de todo lo que voy a ir subiendo en las próximas horas. Bienvenido a estos canales y que Dios me los bendiga.